Lo prometido. Le comentamos al comienzo que ya está en nuestro estudio Leandro Silva, que viene de colgarse la medalla de plata en República Dominicana. Realmente otro logro más de Leandro. Y realmente cuando a través de las redes sociales nos enterábamos del logro, la verdad que nos ponía muy contentos porque sabemos de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio, de todo el trabajo que realiza Leandro. ¿Cómo te va Leandro? Buenas tardes. Buenas tardes Rubén, buenas tardes a todos los chicos acá de la radio. Primero que nada quiero agradecer a ustedes por la difusión y el apoyo de este deporte y por haberme invitado. Bueno Leandro, para nosotros es un gusto que puedas estar acá conversando unos minutos con nosotros porque lo decía al comienzo, sos un abanderado de este deporte, el Pentathlon. Y para todos aquellos oyentes que no saben qué es el Pentathlon, comentales de qué se trata. Bueno, el Pentathlon moderno fue creado por el varón de Coubertin en el año 1896 y lo incorporó a los Juegos Olímpicos modernos en 1912 y cuenta de cinco disciplinas. Lo que es la esgrima, dentro de la esgrima lo que es espada, natación, tiro, carrera y equitación. Bueno, la verdad que son cinco pruebas, como te acabo de decir, tenés pruebas técnicas y pruebas físicas. Bueno, ¿cómo llegaste a este deporte? Bueno, a este deporte yo desde chiquito realicé la parte de lo que es natación. En un momento ahí de la adolescencia dejé un poco de nadar y bueno, me enteré que había profe de educación física y entrenador mío que se había enterado que querían difundir este deporte acá en Córdoba porque no había nadie practicándolo. Y bueno, nada, la verdad que ahí levanté la mano en esa reunión y a partir de natación empecé a practicar los demás deportes y bueno, tuve que aprender a montar, a hacer esgrima, a correr, todo. Pero bueno, gracias a Dios acá estoy ya parado realizando todos los deportes y compitiendo. ¿Ese profesor de natación te dio el envión? Así es, fue el que me hizo conocer este deporte acá en Córdoba. Su nombre es Martín Maldonado, que yo entrené con él un par de años y bueno, en realidad el que me formó en sí en el deporte de lo que es natación desde chico fue su papá, Fortunato Maldonado. Bueno, de todos los deportes, ¿cuál es el que más te sentís cómodo? No, el que más te gusta, el que más te sentís cómodo porque a lo mejor te gusta uno y no salga. Sí, o sea, realmente el que me siento más cómodo es natación. La verdad que el medio acuático, como lo empecé desde chico, es lo más cómodo y lo más seguro y confío estoy a la hora de realizarlo en una competencia. ¿Y esgrima se complica? Esgrima. Esgrima es un deporte muy, a ver, muy difícil de practicar, muy complicado. Necesitas no solo la parte técnica y física, sino también mucha cabeza, mucha concentración porque por ahí puede pasar que perdés dos o tres asaltos y si te quedás pensando en eso, es muy posible que los demás asaltos también sean negativos. Entonces tenés que hacer un clic en tu cabeza que por más que hayas perdido dos o tres asaltos, trates de revertir eso y bueno, también se necesita mucha precisión, mucha reacción y son varios años de perfeccionamiento. Sin duda, sin duda. A lo mejor podemos decir que todos los deportes, algunos más, algunos menos, son fáciles, son difíciles. Pero acá tenés cinco deportes. Eso es lo que tenés. Tenés que llegar a un buen equilibrio y eso te lo dan los años. O sea, la parte física, podés crecer muy rápido la parte física porque el cuerpo te acompaña, hablando, digamos, fisiológicamente, ¿no? Pero lo que es cabeza y concentración te lo dan los años de competencia. Entonces la experiencia vale ahí. Bueno, contame un poquito cómo fue todo lo vivido en República Dominicana, ahí en Santo Domingo, con este torneo, este torneo panamericano. Contame un poquito cómo fue. Bueno, el torneo panamericano, la verdad que venía el año pasado de hacer un buen torneo, esperaba un poquito más. Y bueno, la verdad que entrené mucho, estuve entrenando un mes en Europa para República Dominicana. Y bueno, empecé, fue un torneo muy largo porque la organización no fue tan buena, digamos. Entonces, nada, empezamos con Esgrima. En Esgrima estuve dentro de los 15 primeros. Y a partir de ahí empecé a, digamos, a pasar un par de puestos. Con natación, que es mi fuerte, avancé 4 o 5 puestos hasta dentro de los 10 mejores. Con equitación avancé hasta el lugar 8. Y de ahí salí a correr dentro de los mejores 8 con la parte del tiro carrera, que gracias a Dios bajé mi marca y eso me posibilitó estar en la parte individual dentro de los 4 y por equipo logramos la medalla de plata. Bueno, ¿difícilos rivales? Un torneo muy difícil, muchísimo calor, 33, 34 grados, que es un país donde hay muchísima humedad, que la verdad que parecía que había más de 40 grados. Y se hizo largo el torneo, arrancó a las 9 de la mañana y terminamos corriendo de noche, 8 de la noche. Y la verdad que sí, los mejores rivales dentro de lo que es América están en México. Y la verdad que tuvieron un muy buen torneo ellos. Y bueno, nosotros estuvimos muy cerca, muy cerca de estar ahí peleando el bronce de manera individual y el oro por equipo. Pero bueno, ya veremos qué se da a partir del año que viene, pero sí, éramos más de 40 competidores. Me dijiste de que habías estado en Europa preparándote para este torneo. ¿Nos llevan mucha ventaja a los europeos en el deporte? En lo que es el deporte, sí, en cuanto a lo que es esgrima. Porque tienen muchísima tradición en la parte de esgrima. Tienen por lo menos 100 años entrenando esto. Y si vos te fijás, los resultados de los Juegos Olímpicos de Río tuvieron una medalla de plata en esgrima tradicional. Entonces ya en eso son muy fuertes. Y en pentatlón también tienen 80, 90 años de experiencia. Pero en lo demás, lo que es físico, lo que es, bueno, carrera, natación, tiros y equitación, estamos iguales. Bueno, se hace muy difícil practicar el deporte. No practicarlo, sino vos estás en un nivel ya muy arriba en el país. Con lo que tenés que hacer estas cosas, ir a Europa para prepararte. ¿Todo eso que te lleva se hace difícil? Y realmente sí, se hace difícil. Normalmente, bueno, tenés que tener un cierto puesto en el país. Pero normalmente tenemos un apoyo para ir a torneos y para ir a entrenar. En este caso, nosotros tuvimos que pagar a una parte, ¿sí? De lo que fue la estadía allá en Europa. Pero la verdad que sí, a veces se hace complicado entrenar acá. Y en el caso nuestro es muy importante la esgrima. Entonces vamos a los países donde más desarrollado está ese deporte. Y bueno, de a poco se van viendo los resultados también. ¿Van apareciendo en Córdoba gente que quiera practicar el pentatlón? El pentatlón, sí. Ahora, este año empezamos, bueno, con la Asociación Cordobesa de Pentatlón Moderno y Viatlón. Y acá en Córdoba ya hay cinco chicos que están practicándolo. Se van a agregar otros chicos más. Estamos apuntando a adolescentes, aproximadamente entre 10 y 15 años. Todos aquellos que se quieran acercar. Estamos entrenando parte en lo que es el Chato Carrera y parte también en el Parque de las Heras. Y bueno, estamos empezando con Viatlón, lo que es nadar y correr. Y de a poco vamos a ir incorporando los demás deportes. Pero la verdad que sí, de a poquito estamos tratando de, informando un grupo. Y por qué no, empezar a competir también en Buenos Aires. Vamos a hacer un torneo también acá en Córdoba en septiembre. Bueno, a esto le han agregado estar participando en el deporte educativo, ¿no? Exactamente. También vamos a apuntar a lo que es los colegios. Se apunta a lo que es cuarto, quinto y sexto grado, que son chicos de 10 y 12 años. Entre 10 y 12 años. Y bueno, la idea también es arrancar con Viatlón dentro de los colegios. Ya estamos en contacto con un par de colegios. Hay algunos directivos que tienen ganas. Y bueno, si Dios quiere, vamos a ir formando buenos grupos y empezar a difundir esto. Y que los chicos tengan la posibilidad de conocer otro deporte y no solo algunos pares, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Cómo anda la parte de la dirigencia, lo que es todo lo que tiene que ver con esa asociación, ¿no? Es una asociación. Sí, señor. Porque sabemos que Marcelo Silva es el presidente, que es tu papá. Y bueno, contame un poquito cómo están en la asociación. Bueno, la verdad que la asociación muy bien. Está conformada por, como decís vos, algunos familiares de los chicos que están practicando este deporte. También tenemos la ayuda de un quinesiólogo. Tenemos la ayuda de Martín Maldonado, que es el entrenador que está a cargo del grupo. Y bueno, sí, de a poquito se ha formado la asociación. Ahora, a fines de septiembre, vamos a realizar el... Hicimos un torneo, ¿te acuerdas que vos nos acompañaste? Sí, sí. En noviembre del año pasado. Bueno, ahora vamos a realizar lo mismo el 30, aproximadamente el 30 de septiembre, la primera semana de octubre. Y vamos a contar con la participación de algunos atletas que vamos a invitar de Buenos Aires, de Chubut, de Salta, Santiago del Estero, Formosa. Y bueno, es muy posible que ellos también se sumen a este campeonato. Y de a poco, bueno, la asociación empieza a funcionar, gracias a Dios. Y bueno, cualquier ayuda va a ser bienvenida. Te pregunto, ¿el lugar ya lo tienen definido? ¿Sería en el Kempes? Seguramente el Kempes. Seguramente porque ahí tenemos la ayuda del Kempes con las instalaciones. Bueno, desde ya, contá, ya tomé nota, porque hay que difundirlo. Muchísimas gracias. Y sabés que el micrófono nuestro está para esto, para difundir todo lo que tenga que ver, todas las actividades, todas estas inquietudes, todo esto que es necesario para que, el deporte se difunda. Porque el sacrificio lo hacen ustedes, tratando de hacer torneos importantes. Porque el del año pasado, en noviembre, fueron chicos de Córdoba, nada más. Exactamente. Ahora me parece correcto, me parece bien que quieran competir con gente de otros lugares para ir fogeándose, para ir conociendo bien lo que es el deporte. Entonces, para nosotros es un gusto poder difundirlo. ¿Cómo haces para estar al lado de la familia, estar compitiendo? Yo sé que es la parte más difícil, ¿no? Bueno, vos tenés dos nenas y realmente se hace difícil dejar la familia, tener que instalarse en otros lugares que no es tu casa, para poder competir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto arrancó en prácticamente, bueno, 2011, 2012. En 2012 me dijeron si me dieron una beca allá en Buenos Aires para ir a entrenar y la verdad que sí. Se me hizo muy difícil pensarlo ir para allá por las gordas, también porque de a poquito estaba estudiando y trabajando acá. Pero bueno, le aposté al deporte con el gran apoyo de mis papás, Alejandro y Sandra, que ellos hacen de todo por mí y por mi familia. Bueno, la verdad que sí, se complicó mucho, pero bueno, hoy en día, desde hace ya, este es el sexto año que ya estoy allá en el Senar viviendo, en el centro deportivo, se hace difícil, pero gracias a Dios también las gordas, Nao y Maca, me ayudan muchísimo. Estoy prácticamente un mes en Buenos Aires, vengo para acá una semana. O bueno, lamentablemente, bueno, ahora se dio esto del Panamericano, de ir a entrenar afuera y bueno, ahí se pierde un poco más de tiempo, porque la preparación tiene que ser de un mes, mes y medio. Entonces, bueno, ahora pasaron un par de días más y se sintió. Pero bueno, acá estamos disfrutando de la familia y bueno, justamente ahora festejar el cumpleaños de las gordas, que fue hace dos días. Bueno, todo esto, todo este sacrificio de dejar la familia, ¿qué se siente cuando uno, cuando llega segundo, cuando llega tercero? Muchas veces cuando llega, ¿no? Porque realmente, yo siempre lo digo, y cada fin de semana lo repito, para que la gente tome conciencia que esto es deporte amateur. Y lo importante es estar, lo importante es competir, lo importante es, en este caso, llegar. No importa si tenés medalla o no tenés medalla, si tenés medalla mejor, mucho mejor. Pero la gente muchas veces no lo entiende, porque somos así los argentinos, nos gusta que en todos los deportes tenemos que ganar, si no ganás, daría la impresión que no sirve. Yo no lo entiendo así y sinceramente doy este justificativo todos los fines de semana. El deporte amateur no es siempre ganar. Y a mí me gusta mucho que todos aquellos cordobeses que tienen la chance, que tenemos nosotros la chance de poder tenerlos aquí en el micrófono, tenerlos siempre, no solamente cuando ganan, siempre. Nosotros tratamos de acompañarlos siempre. Así que contame un poquito y contame a la gente qué sentiste cuando te subiste al podio ahí en el Panamericano. Bueno, la verdad que primero que nada no lo podía creer. Realmente ese sábado que estaba terminando la prueba no podía creer que esté en ese lugar. Yo quería estar dentro de los ocho, pero no sabía que iba a estar tan cerca ahí de la medalla. La verdad, muy contento, muy contento cuando subí al podio. Igualmente me costó como una semana creer que estaba en ese lugar. La verdad que, te soy sincero, cada vez que me pongo la careta en cada salto, yo miro al cielo y veo a mis abuelos, veo a toda mi familia, la veo a mis hijas. Cuando me largo la prueba de natación igual, cuando corro también, rezo para que ellos estén conmigo. Yo realmente, al lugar que vaya, compita, puedo hacerlo gracias a ellos. Si no, realmente sería muy difícil que yo pueda hacer todo esto. Entonces la verdad que yo le debo todo a ellos y cada vez que compito, yo sé que no soy yo solo, sino que hay 20, 30, 40 o más personas atrás mío y eso lo siento. Lo siento cada día. Y bueno, ahora fue muy fuerte la energía y me ayudaron todos a estar un pasito más arriba. Bueno, hasta acá hicimos un poquito de acá para atrás y de aquí para adelante ¿qué viene? Bueno, de acá para adelante hay bastante, sí, sí, sí. Bueno, de acá un mes y medio, entre el 20 y el 21 de agosto voy a estar compitiendo en el Mundial de Mayores que se va a realizar en el Cairo, Egipto. Después hay posibilidades de ir a otro Mundial en Polonia en septiembre y después la preparación en noviembre de tres semanas en Cachis alta porque el sudamericano que se hace, se realiza en las primeras semanas de diciembre es en Cochabamba, en Bolivia y hay altura. Entonces sí o sí se necesita una preparación previa en la altura y bueno, el sudamericano también junto con este panamericano que pasó son selectivos a los Juegos de Sur que se van a realizar en mayo del 2018, el año que viene, en Cochabamba, Bolivia. Bueno, ¿por qué Cachi? Porque estuviste ahora... Ya estuvimos ahí, la verdad que nos sentimos muy bien, el cuerpo se pudo adaptar y fueron 21 días de entrenamiento duro y la verdad que nos sentimos muy bien ahí. La otra opción era Uspallata, que es en Mendoza, pero bueno, la verdad que tiene un poquito de mejores instalaciones ahí en Saltagachi, está un poco más preparado todo. Bueno, y cuando van a esas concentraciones, que realmente me imagino lo que deben ser porque esos lugares donde se van a preparar los entrenamientos son muy duros, ¿cómo lo tomás eso? ¿Cómo te concientizás de que tenés que ir y tenés que, en una palabra, entre comillas, te tenés que matar para después tener los frutos, ¿no? Así es, sí. Primero que nada te tenés que concentrar que al lugar que vas a entrenar no hay nada, no hay nada que te distraiga. O sea, no hay, no sé cómo decirte ahí, o sea, no hay nada para hacer aparte de lo que es el entrenamiento. Eso forma parte del entrenamiento en sí, la concentración pura y exclusivamente en entrenar. Podés llegar a estudiar también que te va a servir para poner la cabeza en otra cosa, pero sí, estar preparado para eso, para solamente entrenar y después ser progresivo en el entrenamiento porque cuando vas a entrenar a altura no podés arrancar fuerte, sino que tenés que ir paulatinamente semana a semana. La primera semana trabajar un 50%, después de la segunda semana un 70-80% y ya la última sí podés entrenar fuerte y escuchar mucho el cuerpo. Es muy importante porque la altura es doble o triple el esfuerzo que se realiza. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, me imagino, como todo deportista amateur, siempre lo pregunto y por supuesto que es un sueño. Es el mismo sueño que a lo mejor tenemos nosotros, los periodistas, los que hacemos deportes, así, deportes amateur, de poder ir algún día a cubrir un juego olímpico, ¿no? Me da la impresión de que al que se lo pregunto me contesta prácticamente lo mismo. No hay deportista amateur que no sueñe con llegar a los Juegos Olímpicos. Me imagino que es tu sueño también. Sí, sí, así es, Rubén. Sí, la verdad que sí, yo también pienso lo mismo. El deportista que realice un deporte, digamos, alto rendimiento, su objetivo es ese. El objetivo mío es igual, ser olímpico y poder representar a mi familia, todos los amigos, a todo el país. Es lo más importante que tiene el deporte. Si tu deporte no es olímpico y llega a un mundial, bueno, tu objetivo, me parece a mí, también será participar en un mundial. En el caso mío sí es ser olímpico, estar dentro de los Juegos y poder representar lo que mejor pueda el país. Bueno, ¿y qué pensás que te falta para llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, primero que nada hay que seguir trabajando el bocho, la cabeza, hay que trabajarla, porque llega un momento que todos entrenan muy fuerte, todos andan muy bien, pero el que ese día esté más iluminado va a clasificar a los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos los que ganan medallas pasa lo mismo. Entonces trabajar mucho la cabeza y en el caso mío pulir algunos movimientos en la parte de esgrima. Lo demás también entrenar, pero me siento un poco más seguro. La parte de esgrima me cuesta un poco, así que hay que poner énfasis ahí. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Vos tenés un profesor de esgrima? Así es, nosotros tenemos una cabeza que es un coordinador. Me dijiste que es... Guillermo Filippi es el que nos organiza todas las cargas de entrenamiento allá en Buenos Aires. Y bueno, después tenemos un entrenador en cada disciplina, uno en equitación, uno en esgrima, uno o dos en tiro-garrera, y tenemos uno en cada uno. Y bueno, ellos van presentando los planes de entrenamiento a Guillermo, y Guillermo lo que hace es ver si están bien, ¿por qué? Porque si no, por ejemplo, el entrenador de natación va a querer que nades muchos metros. Y no es posible porque después tenés que correr, o tenés que hacer esgrimo, tenés que montar. Es fundamental, disculpame que te interrumpa, es fundamental esa coordinación, ¿no? Es fundamental, y así como se trabaja acá, se trabaja en todo el mundo. En el caso de lo que es pruebas combinadas, como el que hace Decathlon o el que hace Eptathlon, también pasa lo mismo. Tiene que ser equilibradas las cargas de entrenamiento. Bueno, pero daría la impresión, Leandro, porque vamos a ser sinceros, porque evidentemente tratar de lograr eso acá en Córdoba, es como que me da la impresión que se hace mucho más difícil. Se hace más difícil. Ahora estamos, como el grupo que vamos a apuntar no es tan grande, se puede ir manejándolo. La cabeza hoy en día es Martín Maldonado, pero de a poco, cuando se va difundiendo todo esto y va creciendo el semillero, digamos, se van a ir tomando algunos que otros profes, pero seguramente Martín va a ser el que organice las cargas de entrenamiento. Claro, va a ser el coordinador. Exacto. Va a ser el coordinador. Bueno, Leandro, contame un poquito, me interesa mucho, yo siempre digo que lo fundamental es el semillero. Bueno, contame un poquito cómo fue todo lo que vinieron avanzando, tiene poquito tiempo el deporte educativo, el pentatón, el viatlón acá, pero contame un poquito cómo viene avanzando. Bueno, mira, la idea es, además del torneo este que se va a realizar en septiembre, van a venir entrenadores de la Selección Nacional de Allá de Buenos Aires y lo que van a hacer ellos es una conferencia, una charla y apuntada a profes de educación física. Y esos profes de educación física, a su vez, lo que van a hacer es tratar de ir difundiendo este deporte, ya sea en clubes o sea en colegios, y se va a ir formando un semillero. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, una vez por mes o una vez cada dos meses, vamos a llamar a toda esa gente, nos vamos a reunir, por ejemplo, en el Chato Carreras y lo que se va a hacer es una evaluación de todos esos chicos cómo vienen evolucionando con el entrenamiento. Yo realmente el año pasado, el mes de noviembre, me puse muy contento porque vi muchos chicos y realmente me puse muy contento porque evidentemente hay interés en practicar este deporte y después me puse mucho más contento cuando fue presentado el deporte educativo aquí en el que empecé este año y viven una mayor cantidad de chicos que realmente pueden llegar a ser los futuros Leandro Silva del futuro. Leandro, el agradecimiento por estar aquí. Nos gusta en estos 10 años consecutivos que estamos cumpliendo este año estar conversando la primera media hora de nuestro programa de los días sábados con todos aquellos deportistas, dirigentes, entrenadores que estuvieron a la par nuestra en los 10 años y vos sos uno de estos y sos, lo vuelvo a repetir, sos el abanderado de este deporte y cada logro que haces, cada viaje que haces estamos a tu lado porque así lo sentimos porque creemos que tenemos que estar con todos los deportes y para nosotros es un placer. Bueno, muchísimas gracias, como siempre te digo, la verdad que acá en Córdoba sos vos y tu programa el que más nos están ayudando a difundir todo esto, desde el corazón muchísimas gracias por todo esto la verdad que se necesita esta difusión tanto para el deporte nuestro, todos los deportes amateurs y bueno, también con tu programa, también que sé que te está yendo muy bien les agradezco inmensamente, toda la familia del Pentatron de Córdoba y de la Argentina agradece su difusión y cuando quiera estoy de nuevo acá en el programa porque me gusta mucho Leandro Silva y todo el Pentatlón aquí en la 580 Deportiva de Radio Universidad, gracias Muchísimas gracias No solo hablamos de noticias, también hablamos de deportes Radio Universidad, todo el día, todos los días